Si me pidieras Pero tú sabes que jamás Podrás mis besos agatear Desde mi amor no lograrás Y a ti te olvides Y son tantas horas de tu amor Tantas promesas de verdad A mí la vida si no estás No valerá Adiós, amor Me dejas pero mis besos continuirán Adiós, amor Te alejas pero tus labios Se presentan mi sabor Si me pidieras Que fuera río Recorrería palmo a palmo Tu plantilla Y si me pidieras Que fuera cielo Enredaría el arco iris En tu pelo Pero tú sabes que jamás Podrás mis besos agatear Y que mi amor no logrará Y a ti te olvidé Son tantas horas de tu amor Tantas promesas de verdad A mí la vida si no estás No valerá Pero tú sabes que jamás Podrás mis besos agatear Y que mi amor no logrará Y a ti te olvidé Son tantas horas de tu amor Tantas promesas de verdad A mí la vida si no estás No valerá